En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo, Salvador del mundo, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús llamando a la gente les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene ojos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo, ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón del hombre, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Cierta obsesión por la purificación ritualista, por una pureza exterior, es la que denuncia Jesús ayer, hoy y siempre. Pongamos la atención de dónde proviene el mal. El mal, más que venir del exterior, brota tristemente del interior del hombre. Es desde el corazón, donde a veces contaminado de impurezas, se gestan los pecados más graves, que atentan contra el Creador, contra nosotros mismos y, que decir, contra el prójimo. Por eso, cuidemos de no contaminar más que lo que hacemos o vemos por fuera, cuidemos de mantener puro el corazón. Como lo celebra Jesús en el camino de las renaturanzas, cuando dice, felices serán los limpios del corazón, por mantener limpio su interior, un día verán a Dios. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras intenciones, cuidemos de no contaminarnos desde dentro, porque desde ahí, tristemente, a veces, dejamos espacio para que anide y crezca el mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo permaneja con ustedes para siempre.